Ahí viene, ahí viene que está que se mueve Allá, sí, sí Vamos a verla Mira que tilapia Miren Wow Que hermosa tilapia Ahí está Está enredada Este es el transmayo Mira que lleva un coco grande Ambos lados Aquí en aquí Y en el medio va esta red de 6 pulgadas Perdón, de 5 pulgadas y media Wow Shhh Que rico tilapia Y ya normal se pasa Ahora sí Ahora sí Que rica tilapia Vamos a guardarlo Ojalá que uno se nos vaya Mira Mira la guanda Vamos a ver Vamos a pasar Cayino, cayino Mire, mire Vamos a guardarla Vamos a guardarla Listo Listo Vamos a levantar Acá hay otra Acá hay otra Miren Ahí Vamos a guardarla Vamos a guardarla Tengo un kilo y medio Un kilo y medio Por lo menos Por acá se ha entrado Por acá he entrado Vamos a guardarla Llega la vuelta Ya ves Aquí está Vamos a meterlo A ver si Miren Que hermosa tilapia Hay una Hay uno creo Hay uno, hay uno Wow Son puras grandes Pura grandes Vamos a ver otro por acá No hay ¿Ese es? Vamos a seguir buscando Creo que aquí hay otro Ahí está Wow wow Mira 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 que tilapia Está grande Para encontrar su entrada Creo que la encontré Oh Se fue Acá está Acá está Dije que se fue ya Acá está Acá hay un hueco Por acá hay un Que ha roto la red Por acá van a sacarlo Ahí está Ahí está Ahí le ve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Que eso no hay un hueco Cállate Era un hueco esta está muerta pero ha caído más temprano o hay otra ahí hay otra de arriba esta está recién a muerta esta bien durita mira que son gordas ahí otra la llego a hincar vamos a ver 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 esta ha caído recién esta ha caído recién está fresquita vamos a ver recién a caída vamos a ver 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 vamos a ver